Complejo Turístico Valle de la Luna, junto al Lago Lanalue, le invita a experimentar de la naturaleza con amplias y diversas cabañas, cuatro pisos de departamentos frente al lago, restaurante con gastronomía local, amplios salones de eventos y conferencias, spa y mucho más. Consulte al celular 7851 1873 y visite nuestra página web www.cabanasvalledelaluna.cl Cañete ¡Gracias!